Continuamos con más información, como alarmante califican las autoridades de la sociedad civil el incremento de mujeres fallecidas. El reporte que brinda la Fundación Sobrevivientes destaca que han sido asesinadas 633, los departamentos más violentos son Ciudad Capital, Escuintla y Chiquimula. La principal causa, los celos de los novios y los esposos. En los últimos tres meses las fuerzas de seguridad han sido duramente criticadas por la falta de vigilancia que solicita la sociedad civil. Las críticas han girado por el incremento de personas fallecidas. Este día la Fundación Sobrevivientes presentó ante los micrófonos de Noticiero Guatevisión datos alarmantes sobre mujeres que han sido asesinadas. El dato es de 633 mujeres asesinadas, la mayoría han sido localizadas con señales de tortura. Todos los días han estado asesinando mujeres, todos los días, no para de haber una sola muerte cada día. Hay días en que aumenta a dos la cifra y de alguna manera pues nos hemos quedado en 700 mujeres asesinadas al año. No hemos llegado digamos a 800, a 900, a mil, pero estamos hablando de 700 vías. Las principales causas del incremento de ataques en contra de las mujeres se debe a tres factores. La venganza, los celos de novios y esposos y asaltos a mano armada. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en los últimos tres meses las fuerzas de seguridad han sido duramente criticadas por la falta de seguridad que solicita la sociedad civil. Las críticas han girado por el incremento de personas fallecidas. Distintas son las razones que ha llevado a las mujeres al trabajo sexual. Hablamos con una de ellas que desde hace ocho años fue abandonada por su esposo. Es madre de dos hijos de 14 y siete años. Quienes no saben del trabajo de su progenitora y su área de trabajo es la terminal de Huehuetenango. Yo me decidí a trabajar el año pasado, en el 2014, por separación de mi esposo. Y tengo mis hijos y tengo necesidad de trabajar con mis hijos. Su trabajo de 12 horas le provee mayor remuneración económica. Trabajando en algún lugar así, en algún restaurante o algo, no me alcanza. Pero la existencia de prejuicios sociales, culturales y patriarcales las vulnera en sus derechos. Siempre nos violentan o nos miran mal las personas que pasan por ahí. Nos miran mal, nos escupen así para abajo. Ante esta situación, las trabajadoras sexuales organizadas piden trato digno para ellas, pues son víctimas de actitudes inhumanos por trabajadores de servicio público, pese a los esfuerzos de inserción social y sensibilidad de organizaciones sociales. Vulneradas a veces por agentes de la PNC. Estamos hablando de que ese contexto afecta en un momento dado y ese es institucional. O por ejemplo, van a un centro de salud y quieren ser atendidas como desea adecuadamente con su profilaxis. Y por ser trabajadoras sexuales a veces se denuneran sus derechos y las tratan como que fueran unas personas o cosas. Las mujeres trans también denuncian la falta de respeto en la identidad de género. Procesos en el Ministerio de Educación, si tú eres un niño o una niña y no importando tu identidad de género, tienes que usar obligatoriamente el uniforme designado al sexo que naciste, independientemente si seas una mujer transgénero o un hombre transgénero. Aseguraron que en algunos casos son expulsados de los centros educativos. En el sistema de salud persisten los paradigmas hacia ellas y no les proveen cundones ni lubricantes por la escasez. Si las mujeres trabajadoras sexuales, si las mujeres amas de casa, si las mujeres profesionales no tienen algún exceso y, por ejemplo, son vulnerables ante el VIH, ante la violencia sexual, las mujeres trans somos aún más vulneradas porque ni siquiera se nos atiende en los centros de salud. Cuando llega a una instancia de justicia a poner una denuncia, lo primero que hacen es tú te lo buscaste, tú por tu trabajo, por la forma en que viste, y no debe ser así. También hay negación de atención para ellas, por eso piden regulación de normativas para que garanticen y protejan los derechos humanos. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Bayón Secaida. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. No se vaya. ¡Gracias!